El experto en relaciones internacionales, Roger Guevara, hizo una valoración sobre la política de relaciones diplomáticas que viene realizando el gobierno en turno. Viendo a lo largo de los últimos meses las relaciones que se han ganado y se han perdido, yo diría que lo que se ha ganado es muy poco, no tiene punto de comparación con lo que se ha perdido. Hemos dejado de ser un aliado de Estados Unidos fiable para tener una relación normal. Hemos perdido la confianza de gran parte del continente y lo que tenemos son relaciones normales, incluido México y la Argentina, los dos nuevos países de izquierda. Hemos perdido la cooperación venezolana, que era muy importante y que se calcula en 4 mil millones de dólares, los cuales no se traducen por ninguna parte en territorio nacional, sino que se señalan en los bolsillos de los administradores del Estado. Es muy poco lo que se gana, puesto que esos países recientes, nuevos, en África, en el Cáucaso, y salvo Rusia, que es un viejo amigo de Nicaragua, desde la época del inicio de los sandinistas, obviamente no tenemos mucho que ganar, pero sí tenemos mucho que perder. Guevara orienta a las autoridades a devolver la confianza desde el interior para establecer mecanismos de gobernabilidad. Por lo tanto, yo creo que la orientación de la Cancillería de Nicaragua debería ser recuperar las antiguas alianzas, devolver la confianza en el exterior a través de un diálogo confiable al interior, establecer mecanismos de gobernabilidad y establecer sistemas que garanticen la credibilidad de la democracia, de la participación y, sobre todo, de la seguridad individual y colectiva de los ciudadanos nicaragüenses dentro y fuera del territorio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.